muy buenas a todos y en el vídeo de hoy como podéis ver estamos aquí con el 36 así que nada lo que vamos a hacer varias cosillas y vamos a empezar por el tema de los antinieblas vale como podéis ver aquí tengo los dos antinieblas del 36 que compré porque este pues lo tengo como podéis ver un poco rajado vale que el tema de cuando fui al país vasco como podréis ver así más de cerca veis que se rajó después el tema después de mirarlo y demás no fue por golpe sino fue más que nada por cambios de temperatura de este desde cuando fui al país vasco porque como de repente empezó a haber lluvia saco frío y de todo y llevaba los antinieblas también encendidos pues seguramente por cambio de temperatura bestia se ha roto esto así que bueno nada como son de cristal pues vamos a cambiarlos y después también le arreglaremos diferentes ponaremos diferentes detalles de mantenimiento en el en el coche de tema de gomas y demás así que vamos allá vale entonces bueno como podéis ver pues aquí está el antinieblas está bastante tocado por el tema este entonces al principio estuve mirando y no llegaba era por dentro todo esto es por dentro pero veo que con el tiempo la grieta se ha hecho un poquito más grande y sí que un poco llega hasta incluso el exterior porque veis aquí se me clava la uña pero me acuerdo que al principio esto estaba solo por dentro por cambio de temperatura y llegó a entrar un poquito de agua si os acordáis en el país en el vídeo del país vasco así que nada vamos a sacar el antiniebla en principio para sacarlos en el 36 hay que poner por aquí un destornillador plano y empujar vale como podéis ver entonces pues se sale de esta parte y pues ya lo podemos sacar directamente siempre es primero esta parte y después la otra vale entonces pues aquí lo tenemos ya desconectamos la clema estoy con cuidado con el tema de los de los cables vale porque esto quieras que no pues lleva algún que otro que otro año hay también que ir con bastante cuidado porque estos plásticos si le das fuerte se rompen fácil o sea es mejor hacerlo con calma y moviéndolo poco a poco para que no nos lo no nos lo carguemos y bueno aquí veis el antiniebla vale en principio creo que los nuevos ya llevan bombilla vale si no pues esto giramos sacamos para arriba vale y aquí tendríamos tema de la de la conexión y para cambiarle la la bombilla vale como podéis ver entonces esto no no es que no nos será necesario en principio toda esta parte porque vamos a ponerle el nuevo para que veáis un poquito cómo se pone por este agujero pues veis lo que se toca es esta pieza de aquí o sea no sé si se aprecia esta parte de aquí es la grapita que al darle pues se quita de la antiniebla para afuera vamos a ponerle cualquiera de estos vale los dos son son iguales entonces pues no tiene no tiene mucho vale yo los he pillado en autos el dorado vale los dos ya lo sabéis que no es promo ni nada pero yo siempre los pillo allí porque la verdad es que calidad-precio están súper bien o sea los antinieblas también los he pillado allí y en el otro 36 y en el 46 más de lo mismo que a ver si se enrollan algún día y me hacen promo los de autos el dorado porque vamos con la de cosas que les he comprado el paquete me y de todo vale entonces ya tenemos aquí la antiniebla y para que veáis la diferencia de visual vale aquí uno vale este es del lado izquierdo como podéis ver y aquí el lado derecho pero fijaos ya sólo con él con el color vale este es los compré justo cuando compré el coche en el 2018 o sea que imaginaos que con los años aunque es cristal cambiar obviamente de color uno y otro vale se van a quedar muy muy guapos estos puestos porque la verdad es que el color es muchísimo más blanco en comparación a lo que a lo que llevaba vale según estaba viendo los de autos el dorado llevan también toda esta estructura que imagina es por si tenemos dañada la de dentro del coche pero yo quiero al menos quiero intentar utilizar la misma vale porque veis o sea que bueno voy a buscar a un destornillador del coche espero que lleve creo para poder sacarle toda la estructura esta gris en principio hay que sacar todo esto gris y lleva este tornillo que es lo que sujeta un poco todo el tema de la estructura porque aquí lleva unas patillas pero no no va atornillado entonces bueno probado con vamos a coger aquí el destornillador del bmw vale que esto es lo que llevas en la caja de herramientas y por suerte es este entonces vamos a quitar el tornillo este y a ver si se puede desencajar la estructura para meterlo tal cual a la original porque yo la tengo la tengo bien que se ha aflojado ya la el plástico y yo este entonces esto tiene que salir vale vale entonces sacamos toda la estructura de la antiniebla vale entonces ya tengo la antiniebla pues suelto antes de montarlo prueba de funcionamiento y ya una vez esté funcionando ya veis es sólo montar las clemas estas lo dejo aquí provisional y vamos a entrar a abrir la luz a ver si funciona no funciona es importante verlo a lo mejor no hay bombilla ajá donde está la bombilla vale pues vamos a reutilizar la bombilla del otro porque no tengo bombillas nuevas está la bombilla en cuestión la bombilla es una h1 entonces ya utilizamos el conector nuevo el conector nuevo tiene estos dos cables positivo negativo creo que el positivo viene aquí protegido si queda protegido perfecto y un negativo que es cualquier parte metálica que en este caso es esta redondita de aquí vale entonces esto ya lo cerramos y le conecto esto ya tendría que estar con esto está sujeto todo bien una pequeña presentación y vamos a mirar si funciona vale funciona perfecto como lo hemos sacado salía de aquí y primero tiene que encajar de por aquí vamos a ponerlo igual hasta que se quede aquí sujeto veis un poquito de presión aquí ya noto como que aquí el club y ya está perfecto antiniebla ha cambiado y veis así podéis ver la diferencia veis lo uno respecto al otro yo creo que se nota el cambio de este transparente nuevo y este que no está tan transparente que ya lleva conmigo pues desde el 2018 si no recuerdo mal o sea que sí porque los antiniebla no los había cambiado los había cambiado cuando compré el coche pero no los he cambiado más veces que los intermitentes sí entonces pues bueno la estructura que os viene con el antiniebla pues la podemos guardar y el antiniebla 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 por si acaso también lo voy a guardar que siempre a veces nunca se sabe si puede utilizar alguna alguna pieza o algo me puede ir bien y nos vamos para el otro lado en otro antiniebla más de lo mismo primero aflojamos el tornillo este para poder sacarle toda la estructura esta que lleva que a ver si la tenéis dañada pues la podéis aprovechar pero yo quiero utilizar la que ya lleva el coche que es la original que está bien vale y hasta que digamos el clic vale clic pues ya estaría pues ya está puesto tú que es bien me mola me mola como queda porque se nota se nota más modernillo y aquí veis cómo queda se ven súper bien los antinieblas más limpios más brillantes que los otros porque el otro estaba ya más más amarillito ya de los años así que bueno pues otra cosilla más hecha ya habéis visto cómo se ponen los antinieblas entonces vamos a seguir ahora con el tema de las gomas del coche y una cosilla de la puerta y poco más vale también vamos aquí veis la parrilla que la tengo un poquito medio abierta pues esto también vamos a intentar apretarlo no sé si desde aquí fuera podré si no voy a abrir capó y desde dentro lo hago para apretarlo porque esto tiene que quedar pues como esto junto vale he abierto el capó porque pensaba que estaba en el E46 pero el E36 está tapado tendría que desmontar esto para exceder entonces es mejor que quite directamente la parrilla por delante que terminaremos antes vale pues veis en el E36 se saca la parrilla por delante sin problema lleva las las grapitas aquí entonces pues bueno vamos a ir poniéndolas dentro porque se habían suelto de aquí debajo entonces no había forma de ponerlas así que con calma las pongo con las dos manos y lo volvemos a montar vale pues he estado mirando esto es lo máximo apretado que puede estar vale porque de las grapas veis aquí está bien aquí más o menos también el problema es que hay una zona que es la de aquí debajo que veis es como que queda floja la grapa no tiene suficiente fuerza para que esto quede pues apretado a tope así que no se nota mucho en verdad pero bueno era nada estos milímetros o sea que era mejor que antes porque estaba súper abierto porque antes estaba suelto pero es como que se ha dado de sí por el calor o algo y no termina de quedar apretado del todo pero bueno vamos a montarle vale pues ya está la parrilla montada ya veis que hay mucho menos agujerillo y prácticamente es que ni se nota así que nada pues ya estaría cerramos y seguimos perfecto y las antinieblas ya cambiados y así es como quedan los dos antinieblas encendidos la verdad que queda muy muy guapo con el nuevo color más transparente todo perfecto y también ya de paso lo que estamos con el 46 cupe pues podemos aprovechar y hacérselo también al 36 que vamos a ir bueno pues vamos ahora con el 36 un poquito lo mismo en las gomas de la entrada y en el 36 ya desde que lo tengo siempre se lo ha ido haciendo porque incluso cuando el cristal sube y baja a veces pues notas como que hace un pequeño ruidito con la goma y una vez lo hidratas pues ya está se quita o sea que esto es súper recomendable de hacerlo y sobre todo cuando los coches también tienen sus años y las gomas quedan espectaculares y ahora también dentro del 36 obviamente parte de aquí lo he empezado a abrir pero no lo he parado porque quiero que escuchéis a ver si lograba el sonido voy a abrirlo este es manual no sé si se escucha este es que cre 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 vale esto también hay que ir haciéndolo porque en esta goma se termina pegando porque en los 36 como se abre manualmente pues mucha gente no lo abre entonces de los años la goma se termina quedando pegada aquí y termina perdiendo propiedades y lo mismo se termina colando toda el agua por esta parte de de aquí así que lo mismo vamos a darles y ahora grabando el otro lado escucháis un poco si hace el sonido de que las gomas están un poquito pegadas se escucha y esto que yo de vez en cuando lo voy abriendo porque es también de las cosas típicas de los 36 que se terminen las gomas pegando bueno yo de hecho cuando lo compré las gomas estaban bastante bastante pegadas pero bueno todo sea esto y para cerrar pues manualmente a diferencia del 46 que es eléctrico y al abrir la puerta hace un poco de ruido veis ahora ese migui vale entonces pues vamos a darle un poquito de aceite por allí un poquito por aquí para que desee de hacer el sonido este vale veis le he dado o sea le he puesto tal cual y vas moviendo un poco para que se reparta y ya no hace nada de ruido o sea que perfecto también le he puesto un poquito aquí en la cerradura porque iba un poco duro cuando el coche estaba cerrado y ahora va súper suave al hacer el giro al abrir aquí daba iba como duro se tenías que hacer mucha fuerza y ahora está le he puesto un poquito tanto aquí como en la parte de aquí dentro para que vaya un poquito todo más más suave así que nada espero que os haya gustado el vídeo con el 36 cupé si es así pues ya sabéis dejaos un like suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo